Quinto punto del orden del día, preguntas con ruego de respuesta oral en comisión y lo hacemos con la primera y relativa declaración de las sierras de Lujar con Traviesa y Calahonda como parque natural. Tiene la palabra por parte del grupo proponente, que es Izquierda Unida, la señora Pérez Rodríguez. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos, señorías. Buenas tardes, consejero. Bueno, la pregunta que me trae hoy a esta comisión es sobre la necesidad de declarar parque natural la sierra de Lujar. La sierra de Lujar es la frontera entre Mediterráneo y Sierra Nevada y espera una figura de protección integral. Reúne diversidad biológica y uso tradicional en un territorio de barrancos, tajos y misteriosa galería donde aún todavía se sigue trayendo plomo. Es la gran desconocida. La sierra de Lujar es un macizo montañoso que asciende desde la cota cero del litoral hasta 1.836 metros de altitud. Es la enorme masa geológica y forestal junto a la que discurre la autovía de la costa, la A44, a su paso por la ribera de la presa de Rules hasta llegar a Motrí, la sierra en la que se encuentra el azul de Vélez, el valle de Guadalfeo y la formación montañosa que desde el litoral entre Torre Nueva y Cater de Ferro asciende hasta encontrarse con la alpujarra. Son en total 18.000 hectáreas repartidas entre siete municipios que poseen las características geológicas, biológicas y de uso tradicionales necesarias para poder convertirse en excepto parque natural de la provincia de Granada. La sierra de Lujar está dotada como una figura, necesita ser dotada, perdón, como una figura de protección integral para salvaguardarla de la especulación y de los usos contrarios a la sostenibilidad. Han sido muchos los años de insistencia ante los municipios y los responsables de la Consejería de Medio Ambiente, decenas de informes, estudios y datos que ya están dando resultados positivos, ya que tras la unificación de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, técnicos de la Administración autonómica mantuvieron consulta con los ayuntamientos que están ahora mismo afectados por la futura declaración, para conocer de primera mano cuáles son sus necesidades y opiniones. Con la llegada de la nueva delegada de Medio Ambiente en Granada, Sandra García, se ha reactivado este proyecto que sería muy beneficioso para toda la provincia y para toda la comarca. Estamos hablando de siete municipios que forman este territorio. Realmente son tres los que aportarían casi la totalidad del suelo que tendría que ser declarado parque natural. Es un conjunto emblemático que, como bien he dicho anteriormente, aún se sigue extrayendo plomo con más de 100 kilómetros de galería y con un futuro turístico. Por tanto, desde el 29 de junio de 2010, año internacional de la biodiversidad, las asociaciones ecológicas de la costa de Granada presentaron en la delegación provincial una petición con un total de 5.000 firmas recogidas entre los ciudadanos de la zona para que se hiciera efectiva esta declaración de las sierras de Lujas, Contraviesa y Calahonda como parque natural. En octubre del mismo año, y tras la valoración técnica de la propuesta, se constató el interés y la riqueza ambiental de la zona y la citada delegación inició entonces la consulta con los ayuntamientos afectados. Su declaración como parque natural no solo es un anhelo de la población local, sino que debe de ser una preocupación de la administración ambiental, habida cuenta de que en la actualidad parte del territorio propuesto posee valores ambientales reconocidos administrativamente, ya sea como LIC, como georrecurso o por la presencia de hábitats protegidos, a lo que se suma el hecho de especial significación de que el 40% de su territorio es monte de titularidad pública. Esta propuesta ciudadana es finalmente un elemento que puede dinamizar la economía de la zona, pues afecta a municipios esencialmente rurales que pueden encontrar en la declaración de parque un asidero donde proyectar una marca de calidad hacia el exterior. Por tanto, le formulo la siguiente pregunta, consejero. ¿Tiene la consejería intención de declarar el espacio de la Sierra de Luga, Contraviesa y Calahonda como parque natural? ¿Tiene la consejería la intención de proteger la inclusión del espacio de la Sierra de Luga y la Contraviesa dentro de la red Natura 2000? Muchas gracias. Gracias. Señora Pérez Rodríguez. Tiene ahora la palabra el señor consejero. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señora Pérez Rodríguez, tengo el gusto de contestar a su pregunta y decirle que además conozco muy bien la zona, con la cual, evidentemente, toda la descripción positiva que usted ha efectuado, pues no puedo sino compartirla. Ahora bien, estamos hablando de un tema no solo de naturaleza formal, sino administrativo, cual es la declaración de un espacio como parque natural. Yo creo que desde un punto de vista global la política del Gobierno de Andalucía, del cual formo parte, es firme partidario de la defensa y puesta en valor de los recursos naturales andaluces, y evidentemente esta es la base de la política que intento llevar a cabo. Respecto de la declaración como parque natural, evidentemente, yo supone un reconocimiento y protección de una singularidad de ecosistema, biodiversidad y la certificación de toda una serie de características. Con respecto al tema concreto que usted me plantea en relación con el espacio de las sierras de Luga, Contraviesa y Calahonda, le quiero decir lo siguiente. Primero, respecto de la declaración de la zona como parque natural. En el año 2010, según me indican, la delegación provincial de la Consejería en Granada, la territorial, recibió la solicitud para que se creara un nuevo parque natural, efectuada por organizaciones conservacionistas de la costa de Granada, y en ese momento la delegación inició los debidos contactos o movimientos exploratorios sobre la materia. Como usted sabe, y de acuerdo con la Ley 42.2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, además de los requisitos científicos y técnicos, es necesario obtener un aval social de la mayoría de la población que ocupa el territorio, es decir, de las partes actuantes. Estoy pensando en Diputación Provincial, Ayuntamiento, asociaciones vecinales, conservacionistas, como hace un momento decía, empresariales, propietarios, cazadores, es decir, una necesidad de un consenso entre los actores sociales para que se plasmen una propuesta conjunta y consensuada de todas ellas o de una mayoría significativa de las mismas. Debo decir que no me consta que tal propuesta se haya sido presentada, o sea, no se ha propuesto de tal forma, y por tanto no se ha iniciado el expediente para la declaración del territorio como parque natural. Esto no impide, y me permito añadir este comentario, que evidentemente en el futuro de existir este consenso, evidentemente, probablemente, debería modificar la respuesta que en estos momentos le formuló la señoría. En segundo lugar, en lo relativo a la inclusión del territorio en la red Natura 2000, la aplicación de la Directiva 92-43-CE, hicimos una propuesta de lugares de importancia comunitaria, que conforman dicha red, propuesta que ya aprobó justamente en pasado noviembre la Comisión Europea, concretamente el 16 de noviembre del año 2012, es la adopción de la sexta lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea. De esta forma, hemos conseguido la protección a un conjunto de hábitats, perdón, característicos de la comunidad, y yo creo que el enfoque integral de todos ellos hace siempre necesario tener muy claro qué lugares queremos proteger y si efectivamente se justifica o no la inclusión de nuevos espacios. Debo significarle que en el área de Calaonda-Granada se encuentra concretamente un lugar de interés comunitario ya, denominado Acantilados y Fondos Marinos de Calaonda-Casteiz de Ferro, sobre el que tenemos como objetivo su declaración como zona especial de conservación en la presente legislatura. Esta es la respuesta, señor presidente, a la pregunta que me es formular. Gracias, señor consejero. Tiene de nuevo la palabra la señora Pérez Rodríguez. Le recuerdo que le queda un minuto de tiempo. Gracias, presidente. Gracias, consejero. Bueno, en cuanto a la opción, bueno, la opción, lo necesario de ese consenso entre todos los actores sociales, desde Izquierda Unida entendemos que cuando hay un espacio debe de protegerse, entendemos, sus valores y velar por el interés general y no por la opinión inclusiva de quienes vivan más cerca también del territorio. Entendemos desde Izquierda Unida que proponemos la figura de parque pues como un territorio de valores ambientales, culturales, paisajísticos, históricos, sociales, como un campo donde ensayar un nuevo modelo de desarrollo, de desarrollo sostenible, frente al concepto puramente ambiental de protección de determinados hábitats naturales como sería la Red Natura 2000. Entendemos la política de parque como una propuesta para buscar otra salida a la crisis desde la sostenibilidad en estos territorios marginales y eso significa probar nuevas estrategias y definir nuevos espacios protegidos. Por tanto, la Administración autonómica, y así lo entendemos desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, no puede hacer dejación de funciones y debe de impulsar el desarrollo de estos territorios desde el prima de la sostenibilidad. La Junta no puede ser un mero observador o un árbitro, sino que debe de ser agente que dinamice su protección. Cuando he hecho un resumen sobre la… Señora Pérez Rodríguez, de nuevo vaya concluyendo. …el resumen que he hecho anteriormente sobre el territorio, la sierra en su conjunto es importantísima desde el punto de vista geológico porque es el domo central en el que se pueden apreciar los plegamientos que dieron lugar a la generación de las cordilleras béticas y desde el punto de vista hidrogeológico es también un enorme almacén de agua para las poblaciones de la costa y del Valle de Guadalfeo. Es decir, es un conjunto que no solo como parque natural, sino como una riqueza que incluso a nivel turístico también puede ser gestionado. Muchas gracias, presidente. Gracias, consejero. Gracias, señora Pérez Rodríguez. Tiene de nuevo la palabra el señor consejero. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señora Pérez Rodríguez, si o no, yo su argumentación de fondo no la contradigo. Quiero decir, me parece que usted está no solo en su perfecto derecho, sino que me parece absolutamente coherente que defienda los valores naturales de aquella zona. Pero sí que hay un punto que me gustaría aclarar. El hecho de que no esté clasificada no significa necesariamente que no esté protegida, que esté desprotegida, más bien, que lo digo negativamente. Al contrario, toda la legislación y la garantía de conservación de nuestros valores naturales está absolutamente garantizado. Lo que sí que le he dicho antes y lo digo ahora de nuevo es que no se entiende como prioritaria ni necesaria la declaración de nuevos espacios teniendo en cuenta la dimensión de los que actualmente estamos. Y el único punto en el que me permito diverger del punto de vista de su señoría es indicar que la opinión de quienes habitan allí no es importante. Yo creo que el desarrollo sostenible implica también una participación activa de todos aquellos que allí habitan. No digo unanimidad, digo mayoría o una percepción positiva, porque esa es la ligazón que creo que hay de conservación de medio ambiente, desarrollo económico y habitabilidad. Un dato final, la red Natura 2000 en Andalucía cubre, señor presidente, casi 2,7 millones de hectáreas, es el 30% de la superficie de la comunidad autónoma, por tanto es la más, creo, extensa proporcionalmente de las comunidades autónomas en España. Y yo creo que en estos momentos, teniendo en cuenta la amplitud de la misma, no tenemos intención de abrir nuevos expedientes de incorporación en este momento, teniendo en cuenta lo indicado, sin perjuicio de que respeto plenamente y es objeto evidentemente de interés lo que su señoría ha señalado. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente pregunta relativa a política de desarrollo rural en la provincia de Almería.